Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar de corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Y así nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre contigo Ser pa' amigo en las noches de frío Vuelan en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azuceras han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, siendo amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, siendo amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte, es como una condena 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 Paso tiempo sin verte en mi pez